¡Ey qué! Es un traje sigiloso Y la verdad, bueno, pues quería probármelo Pues nada, pues para ir con un traje distinto ¿No? ¿Por qué no? He estado jugando por mi cuenta, ¿vale? Y he mejorado... Bueno, he hecho este traje Por ejemplo Entre otras cosas Pero también he mejorado varios de los artilugios, ¿vale? Bueno, les he metido algunas mejoras y eso Que creo que van a ser importantes Más allá de eso, pues... No he hecho muchas más cosas, la verdad Hay algo por ahí secundario, pero no lo voy a hacer He estado haciendo bastantes delitos Bastantes cosas de esas, ¿vale? Y... bueno, pues nada Pues vamos a ir a tope A esa ubicación para continuar Con la historia La verdad es que ahora mismo no sé qué es lo que continúa La verdad es que no tengo Ni idea A ver, a ver, a ver, a ver Párate, párate aquí Párate aquí, que tenemos algo ¿Es aquí abajo? ¿Cómo que maldito justiciero? ¿Qué queréis que os reviente o qué? Están arriba Están arriba Sí, están aquí A ver, a ver, a ver ¿Cómo saben que estoy aquí? No lo sé No sé cómo saben que estoy aquí, pero... Lo saben Vale Hay uno tirando misiles Hola, buenas Hola, adiós Gracias Vale, sabía que se me olvidaba algo Sabía que se me olvidaba algo Y es que tengo nuevas habilidades Nuevas habilidades como el golpe de telaraña No, no Eso no es el golpe de telaraña No, uff No me he dado tiempo de esquivarlo Más con misiles, tío Hostias Pero para dónde salen, tío No paran de salir, eh Y tienen como, eh... Vale Tienen como, eh... Un... Joder, ¿cómo se llama esto, tío? Eh... Para cortar la señal, tío Tienen la señal cortada Vale No veo una mierda Vale, adiós Vale, lo que tengo, eh... La nueva habilidad Es un golpe de telaraña Vale, un golpe de telaraña Contra el suelo Que, eh... Hace una onda expansiva Que tumba al resto de enemigos Atento Voy a meter con esto Y te voy a reventar Vale Ahora os enseñaré el tema de las granadas Y todo eso Creo que para esto no hacía falta Mira, vamos a ir para allá Conseguimos ahí fichas de delito Vale, bien, perfecto El tema de las misiones estas No sé si se podrán repetir Para intentar conseguir las bonificaciones Pero sería algo suyo, la verdad Porque supongo que si consiguen las bonificaciones Te darán más fichas Y más fichas es igual a mejores trajes Y mejores artilucios Básicamente Eh... Habilidades Me he puesto... Bueno Os las voy a enseñar en un momento Me he puesto habilidades Me he puesto esta Que los derribos sigilosos generan más concentración Me he puesto mejorar el golpe de telaraña Para empujar a los enemigos cercanos Veis lo que digo, ¿no? Cuando atacas a un enemigo con este Golpe de telaraña Tumbas a los que están cerca Eh... Me he puesto también este Que ralentiza el tiempo Antes de recibir un golpe Bueno, antes de recibir el golpe de gracia Que... Bueno, el último golpe, vaya Antes de que me mate Siempre voy a tener... Voy a tener un poco más de tiempo ¿Vale? Para... Para esquivarlo Y... Nada más Vale, hay otro delito ahí Pero no nos vamos a parar más Creo que ya hemos parado demasiado Vámonos directos a esta misión Vale, la cosa es que cada traje Pues bueno, tiene su poder Este tiene el poder de ser más sigiloso Básicamente Pero bueno, al fin y al cabo Eh... No necesitamos ponernos este traje Para ser más sigilosos, ¿no? Simplemente Activando ese poder de traje Lo tendríamos ya listo Pero bueno, ya que estamos Vamos a estar un... Un episodio por lo menos Con este traje así Negro Que no está mal Es un traje diferente Al final no es un traje como el de Spiderman No, que hemos visto que hay variaciones En el traje de Spiderman En otros colores Este es diferente Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, tío No he hablado en público Desde el instituto La señora Steinberg me aprobó por dos pedidos Si la señora Steinberg te viera... Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O... Solo soy un tío Que no se rinde Vale, pues hoy ha estado Miles Eh... No, pues al final Miles no es Un guiño a A la película Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que dar ¿Cabos? Bueno, eh... Un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping No hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café Y... Y nos dábamos Sí Bueno, gracias, Jenny No lo habría expresado mejor Pero lo intentaré Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque... En vez de un café Podría ser un cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos ir a un lugar completamente neutral A comer algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos De extraordinario valor Más allá de lo que dicta el deber Tengo el privilegio de Conceder al agente Jefferson Davis La medalla Al honor ¿Lo llamas? Estoy ocupado ahora mismo Parece urgente De acuerdo Enhorabuena, señor Gracias, señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Miles Sin su apoyo, no... No podría hacerlo ¿Quieres, eh? He trabajado mucho para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir 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 Mira que lo dije El Lee este Pintaba mal El Lee este a mi No me daba confianza Pues toma El Lee molándose aquí Con otros dos Madre mía Ojo Miles que Se lo están llamando Madre mía El Lee este El Lee este La que ha liado ¿Por qué estábamos Puedes oírme cielo Puedes oírme Quédate aquí Voy a por tu padre Dite Despierta Vamos Di algo por favor Pues somos Miles No sé si somos El Miles Morales Este es de la película Esta de Spider-Man 1 Universo Pero bueno Ahí está Peter Que está un poco Echado mierda Mary Jane que está con él Y nosotros Que no sabemos Donde tenemos que ir Marca como ahí abajo No sé Vamos a ir por aquí Por aquí Allí Allí ¿Dónde? Vale ¿Puedo saltar por aquí? No No puedo salir por aquí Hay que seguir subiendo Vale 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 Vamos a ir a buscar A Jeff ¿No? Agente de ahí ¿Veis? Supongo que sí ¡Hostias! Vale 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 A ver Yo no puedo ir más rápido Vale 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 Hemos conseguido Moron Vale 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 Atento Ahí vamos Ahí vamos Ahí que no entorna Ahí está Ya vengo Miles 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 ¿Estás bien? Bien hecho chaval ¿Estás bien? Ya Sí 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 Estás Estás bien Estoy bien mamá De verdad ¿Tú estás bien? Sí Me pondré bien Me pondré bien Estaré bien Escúchame Yo tengo que buscar a papá ¿Vale? No Miles no Miles no Pues Miles Sí Lo encontraré Vale Vamos Vamos a por él Tío Vamos a por Davis Madre mía Que has liado aquí Tío De aquí Con un buen tiro Adiós Aparecieron los demonios Los que faltaban ¿Dónde te crees que vas? Puedo dar un rodeo para superarlos Por ahí Por aquí ¿no? Uf El Miles este se la juega Que flipas Te la juegas muchísimo Miles Uno menos Hostias Está yendo solo Yo no estoy haciendo nada Uf Casi me duele No Vale Misión fallida Me han visto Pensaba que iba a poder hacerle una eliminación Vale Supongo que tendré que ir poco a poco Vale 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 Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir lento Tengo que ir esperando a que se quiten Tengo que ir esperando a que me dejen en el camino vacío A ver Este antes casi me ve la primera vez Aquí vemos que en la segunda Dejame mirar para acá ¿Qué dije esto yo? He hecho exactamente lo mismo que antes Y antes he pasado ¿Por qué? No he visto ahora Vale Vamos a esperar Ahora este se da la vuelta Y yo puedo pasar por aquí Vale Suena mi móvil Ya no suena Vale Ese se va Y este otro Entiendo que también se va Vale Debo intentar sortearnos Vale 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 Tengo que ir por aquí arriba Tengo que ir por aquí Vale No me ve porque me tapa eso Vale 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 Tengo que llegar hasta allí Hemos hecho la primera parte del recorrido Digamos Nos queda la segunda Hay que esperar Hay que esperar No sé si este tío se va a ir de aquí O tengo que esperar a que mire a otro lado Mira ahora Vale Si de hecho me avisa ¿No? Vale Vale ¿Por dónde debería meterme? Te tengo, papá Te tengo, papá Te tengo, papá No, no Para No Acosta Tenemos que irnos Ya ¡Hombre, Martin Lee! ¿Qué pasa, crack? Madre mía Pero a este es lo que hace yo desde el principio, eh A este es lo que hace yo desde el principio Que este no tenía buena pinta ¿Encontraremos al padre? Sí Sí Sí, pero no está en la mejor situación ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! Entiendo que este personaje va a ser importante en la historia Porque si no, no entiendo a qué viene todo esto, la verdad Que sí, que bueno, que es el hijo de 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 agente Davis Que nos ha ayudado y tal Pero Entiendo que Miles va a ser importante Bien Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parque. Estaba en el ayuntamiento con... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O el tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Ojo. Podría ser importante, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que este tío de alguna forma va a ser importante en la historia. Nos va a ayudar, seguro. ¡Demonios emergentes! El premio es para... Bueno, el premio es para nadie, ¿no? Hemos acabado pillando todos. Subimos de nivel. Nos aumentan el daño cuerpo a cuerpo. ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No. Ya te lo dije. No puedo ir a por nadie, solo porque Spiderman le señale. Pero es nuestro hombre. Lo sé. Pues traeme pruebas y ya hablaremos. Pruebas. Sí, vale. Hola. Vale. ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval ha perdido a su padre. Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo. Y la policía, ¿tiene alguna pista sobre Lee? Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cree. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Otra cámara. Debe de ser Black Cat. Hola, MJ. ¿Te has enterado de algo más sobre Martin Lee? Una cosa más. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Eh, se acaba de liar aquí un poco, eh. De poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Hmm, parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Vale, eh, se ha agüeado. Se ha agüeado, tío. Se ha agüeado muchísimo. A ver, ¿cómo puedo solucionar esto? Eh... No sé, no sé cómo puedo solucionar esto, pero se ha agüeado, ¿vale? Pues, eh... Me he querido meter a hacer lo de la cámara mientras, eh... Eh... Me he terminado de hablar y ha salido mal. Ha salido muy mal, la verdad. Pues... Eh... No sé qué hacer para arreglar esto, la verdad. Claro, cosa que tampoco puedo volar, ¿no? Eh... No, no puedo. Ah, vale, pues habrá que guardar. Habrá que guardar y habrá que... No sé, no sé, la verdad. Estoy pilladísimo, tío. Le he liado, que flipas. Ah, ¿qué hago? Estoy probando. No, no puedo hacer nada. Voy a salir, ¿vale? Voy a salir y vamos a entrar de nuevo. Espero que no te la dé mucho en cargar. La he liado, tío, la he liado. Pensaba que iba a poder hacer las dos cosas a la vez. Pensaba que iba a poder hacer la fotito mientras, eh... Mary Jane terminaba de contarme lo de los demonios y lo de Martin Lee. Y no, no ha podido. No ha podido. Así que vamos a salir y a entrar a ver si se quita el bug y podemos continuar con la historia. Hostia, es que esto ya lo comenté, esto mola muchísimo, tío. Que aquí en la pantalla de carga te salga el traje que tienes puesto en ese momento. Eso es la hostia. Es que eso es la hostia, tío. Es una maravilla, en serio. Es maravilloso. La tragaña contundente es tan potente que puede noquear al instante a los enemigos más pequeños o pegarlos a las paredes. Muy bien. Ya lo sabía. Vale, vámonos a por Martin Lee. Bueno, vamos a ir a... A donde haya que ir. Aquí tenemos una torre. Vamos a activarla, ¿vale? Ya que estamos. Vamos a activar esta torre de aquí. Eh, quieto. Quieto, vale. Vete, ¿para qué, Peter? Vamos a activar esta torre para activar esta zona, ¿vale? Vale, vamos a hacerla así grande. Y esto más o menos... Le falta, creo, un puntillo de altura. Vale, creo que ahí sí está la altura correcta. No, igual no está la altura correcta. Ahí está. Vale. Ha costado pillarlo un poco, pero ahí está. Vale, hemos desbloqueado toda esta zona de aquí. Aquí hay algo verde. No tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea de lo que es. Pero bueno, no lo vamos a ver ahora. Vale, vámonos para allá. Vámonos a por Martin Lee, tío. Uf, agentes en peligro. Será otro día, ¿vale? Será otro día. Queremos ir a por Martin Lee, que se ha cargado aquí a nuestro colega, tío. Se ha cargado a... A Jefferson Davis. Vamos a por... Bueno, todavía no vamos a ir a por él, ni de coña. Pero... Sí que vamos a acabar yendo a por él. Ese es el objetivo final. Al menos ahora mismo. Lo tenemos a 400 metros, así que vamos a toda hostia a reventarlo. Y todavía no sé de dónde saca esas armas, tío. Y de qué están hechas esas armas, tío. Son una locura. Tampoco sé por qué han cogido y se han inmolado ahí... No sé. Ha sido todo un poco gratuito. Ha sido todo un poco gratuito. El M.J. tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré el mundo. Vale. Vamos a ver qué tenemos por la zona. Vale. De inicio encontramos a estos de aquí. Vale. Este no me va a... No se van a enterar, así que... Vamos a pillarlo. Y desde aquí, si pillo este de aquí atrás, no se entera el otro, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. Sí se entera. ¿Cómo hago para que me avise si se entera o no? ¿Me han visto? Sí, me han visto. Vale. No es un problema, ¿eh? No es un problema. Vamos a tirarle... Vamos a tirarle drones. Hola. Vengo a tirar los drones. Aquí van los drones. Vale. No me he dado tiempo de esquivarlo. Vale, 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 vale. A ti te vamos a enganchar. Hostia, no puedo lanzarlo. No puedo lanzarlo porque es un gorillado de estos, pero vaya, que está ya... Está buenísima. Sí, se acabó. No eran motos, ¿eh? Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Eh... Puede encontrar su fuente de alimentación. Vale, la fuente de alimentación, ¿qué es esto de aquí? Eh... Vamos a ponerlo en la telaraña eléctrica. Ahora no, joder, que hay que abrirlo. Vale. Vale, sí, sí, ahora... Ahora sí hay que usar la telaraña eléctrica. Vale. Vale. Tenemos una segunda que está por aquí atrás. Eh... Vale. Hay una tercera. Hay una tercera, ¿qué es? Esa de ahí. Vale. Otra balas, tío. Vale, tenemos una ahí. Vale, es esa de... Esta de aquí atrás, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Qué te traen aquí dentro? Nada bueno, eh. Eso seguro. No, no, no te subas por la pared, que hay una puerta aquí. Vale, ahora sí, hay que entrar por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. La cámara que se vuelve loca, eh. A ver, la cámara... A ver, voy a bajar. Y vamos a subir normal, porque la cámara se... Se había vuelto loca ahí un poco. Bueno, por aquí de momento no sé si habrá enemigos. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Vale, hay que entrar por ahí. Vale, bien. Por aquí vamos a entrar. Y por aquí habrá enemigos, tío. No aparece. Caray. No. Mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Pues sí, quizá. Aquí tenemos esto. Los caminos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborne. Todos los caminos salen de la misma dirección. Pues sí. Aquí tenemos esto. Armas de la armería de Fisk. Supongo que serán las armas que robaron. ¿Camiones bomba? Es de locos. Hostia, la quieren liar muchísimo estos, eh. Hay más cosas por aquí. Sí. Explosivos del edificio en obras de Fisk. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborne. ¿Has encontrado a Lys? No. Pero tenía razón. Lys a este sitio como tapadera para los demonios. Táfico de armas, explosivos. Dios mío. Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. Lys debe detener algo contra Norman Osborne. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Vale, pues vamos para allá toda hostia. Vamos a parar este tío. Date prisa. Tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío a la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Vale, pues vamos a intentar no equivocarnos. Porque Peter no está para muchos trabajos, la verdad. De hecho, hace bastante tiempo que no estamos con Otto, ¿eh? No sé qué estará haciendo Otto, pero no... No lo vemos, ¿eh? No lo vemos desde hace tiempo. Vale, tenemos esto ya cerca. Ojo. Vale, aquí... Aquí nos ha frenado este edificio demasiado alto. Pero vamos, que lo tenemos aquí ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Tira. Vámonos. Vale. Joder, tío. Llevaba un buen ritmo, ¿eh? Pero he perdido. He perdido ritmo aquí, clarísimamente. Llegamos. Llegamos. ¿Y qué encontramos? La... ¿Le habrán liado ya? ¿Habremos llegado a tiempo? Llevo 31 minutos grabados. Vale, me está diciendo básicamente que vaya con sigilo. Para ver la página de artilugios, ¿vale? Puedo crear la mina. Vale. Una trampa que se acciona por láser e incapacita a los enemigos al instante. Vale. Ok. Vale, habrá que probarla. Y el punto de habilidad este que tenemos lo podríamos usar... ¿O no? Porque este ajuste de cuentas me parece interesante. Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Vale, a ver. La mina que es esto de aquí, ¿no? Sí. L2 para apuntar. Y tengo que tirarla ahí. Vale. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Vale, pues está bastante bien. No hay nadie alertado, ¿no? Vale, voy a traerme hasta aquí. Que se ha alertado con la mina. Perfecto. Vamos a subir aquí arriba. Y desde aquí podríamos ir hasta allí. Quizá un poco lejos. Vale, creo que puedo tirar otra mina aquí, ¿no? A este tío. No, no quería hacer eso. No quería hacer eso. No quería hacer eso, tío. No sé si es que me he equivocado con el botón. No, no, no sé, la verdad. Ahora, quería tirar la mina ahí, pero... Ya vemos que no... No ha sido así. Vale, he tirado los drones aquí. Los drones van a ser necesarios, ¿eh? Los drones van a ser bastante necesarios. Igual que pueden ser necesarias las bombas. Vamos a... Tampoco son muchos, ¿eh? Nada, tampoco son muchos. ¡Ojo! Ahí va la bomba. Se la ha comido, creo, ¿eh? A ver, que te vamos a reventar a ti con el francotirador aquí. Vale, ¿quién queda? Quédese de ahí, al que le vamos a meter una telaraña. Ahí está. Listo. Vamos a curarnos la salud. Y vamos a ver qué hay por aquí. Información. Vamos a ver qué es. Encontraremos otro mapa. Con ubicaciones marcadas. Vale, son almacenes de los demonios. Con esto podemos obtener fichas de base. Puedes filtrar cualquier icono del mapa en la página de leyenda a la que puedes acceder pulsando un triángulo. Vale. Pues más cosas que desbloqueamos en el mapa. Bueno, ya veis aquí a la izquierda la cantidad de cosas que hay en el mapa. Mochilas. Lugares de interés. Guardias de Fisk. Puestos de investigación, puestos de vigilancia a la Black Cat. Palomas. Delitos de matón, delitos de demonio. Y hay todavía cuatro de ellos bloqueados. Imaginaos la cantidad de cosas secundarias que hay. Es una locura. A ver, ¿este quién es? ¿Este no será aquí nuestro colega Martín, no? No, no es suficiente, me parece. Vale, vale, vale. El drone se ha hecho, el drone se ha hecho. Vale, 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 vale. Mételo, mételo con esto. Ahí está. Ah, que vienen más. Pues nada, pues muy bien. M.J., creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Oro. ¿Has encontrado a alguien? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rack. Ah, que suena. Te lo compro para intentar algo. ¡Tengo lo mismo! Vale, quería coger la bomba. Gracias. Vale, eso ya ha estado bastante mejor. Vale, tío, lo vamos a reventar. No me quedan bombas, pero sí me quedan drones. Vamos a tirar un drone. Vale, lo he tirado de atrás, pero bueno, da igual. Debería hacer el mismo efecto, tirado de atrás que adelante. Vale, este de los látigos es un enemigo nuevo. Pensaba yo que iba a ser uno especial, pero no. Es simplemente un nuevo tipo de enemigo. Me ha cogido con el látigo ese. Wow, increíble. Le estoy tirando telarañas y no le hago nada, tío. Tío, aguanta, eh. Este tío es interesante. Es interesante cuanto menos. ¿Y esto qué es eso? Sí, esto es nuevo. No, 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 este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo. ¡Eh! Así no hacemos las cosas por... ¡Aquí! Código SM1. ¡Eh, eh! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM1, código SM1. Esperando órdenes. Código SM1. Contacto visual. Esperada si no es verde. Bonita entrada. Ocho sobre diez. ¡Nueve sobre diez! ¡Libéralos! ¡Es de los nuestros! Yuri, ¿me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova. Jefa de Seibol International. Una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego vamos. Tío, con ese traje no parezco ni siquiera Spiderman, me lo voy a quitar ahora mismo. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Vamos a ponernos otro traje antes de acabar. ¿Puedo crear alguno nuevo? No, no puedo crear ninguno nuevo. Pues... Intentaré conseguir fichas para crear algún traje nuevo para el siguiente episodio. Y nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. O sea, si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. A ver, ¿puedo ponerme esto? Tío, pero es que con esto tampoco soy Spiderman. No más trajes raros, por favor. Trajes Spiderman con variantes de color. Pero no más trajes raros, en serio. Adiós. Llenaré tu soledad.